Hoy voy a hablarte de 5 acciones más 1, o sea 6 acciones que van a cambiar tu vida para siempre. Hay un motivo por el cual la gente se hace propósitos de año nuevo y el día 20 de enero la mayoría han vuelto a su normalidad y no van a cumplir con eso que han dicho. ¿Te has dado cuenta ya de que para la mayoría, incluido para ti en el pasado, cada año ha sido muy parecido al anterior? Si quieres una verdadera revolución de tu vida este año, escucha atentamente estos 5 más 1 principios que te voy a enseñar, escúchalo hasta el final, el último es el más importante para mí, es el que más impacto ha tenido en mi vida, así que míralo hasta el final. Y antes de empezar con la instrucción de hoy me gustaría pedirte que la única manera que tengo de poder avisarte cada vez que grabo un vídeo es que te suscribas. Así que si estás viendo esto desde el canal de YouTube, dale aquí abajo, dale a suscribirte y dale a la campanita de activas notificaciones. Y si lo estás viendo desde Facebook o desde Instagram, aquí vas a tener el botón de seguir y la campanita, o si no, aquí arriba al lado de mi nombre vas a tener el botón de seguir. Dale a seguir y así podré avisarte y no perderás ninguna oportunidad de seguir aprendiendo conmigo. Y ahora sí, te voy a enseñar hoy 5 acciones más una que me enseñaron mis mentores y que cuando empecé a aplicar eso hace muchos años atrás, mi vida empezó a revolucionarse para siempre. Ten en cuenta esto, tu siguiente año va a ser igual al anterior, a menos que apliques estas 5 acciones más una. Estate muy atento y mira el vídeo hasta el final. Eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Vamos a seguir trabajando con todos los principios, en este caso te voy a hablar de la saga de la voz de tu alma. Todos los principios del mundo interno, algunos le llaman mundo metafísico, otros mundo cuántico, otros mundo espiritual, otros mundo del pensamiento. En realidad no importa el nombre que le pongas, debes dominar la parte interna, debes dominar tu mente, debes dominar tus pensamientos y enfocarlo hacia los anhelos del alma. Y esa es la única manera, uno, que te vas a sentir realizado en la vida, dos, que te vas a asegurar que tienes abundancia, o sea, la vida apoya lo que apoya a crear vida, el universo apoya lo que apoya al universo. Si lo quieres ver desde el punto de vista más espiritual o de la saga de secretos revelados, Dios apoya lo que apoya a su creación. Entonces, cuanto más te involucres y más des en un propósito, mejor vida tendrás. Hoy voy a hablarte de 5 errores más 1 o 5 más 1 cosas que deberías hacer para cumplir tus metas y tus propósitos de año nuevo. La mayoría de la gente se pone propósitos de año nuevo y dicen... Bueno, la mayoría de la gente ni se pone propósitos de año nuevo. Encienden una vela y rezan esperando que este año cambie. Pero la gente que realmente quiere cambiar se pone propósitos de año nuevo. Y dicen, por ejemplo, este año va a ser el mejor año de mi vida. Este año voy a cambiarlo todo. Este año voy a perder peso. Este año me voy a poner en el mejor estado de forma de toda mi vida. Este año me voy a volver rico. Este año me voy a volver millonario. Este año voy a hacer que mi negocio despegue. Este año voy a construir las mejores relaciones con mi familia espectaculares. Este año voy a, voy a, voy a y luego no hacen nada. El día 20 de enero, los gimnasios están vacíos. El día 20 de enero, los negocios han vuelto a la normalidad. Ya nada queda de esos propósitos, de esas resoluciones, de esos, de esas visiones para este año nuevo. Entonces, si tú quieres hacer que el 2021 sea realmente el mejor año de tu vida hasta ahora, porque el 2022 todavía será mejor, el 2023 todavía será mejor, y ese tiene que ser tu objetivo, porque la felicidad la da el progreso. La felicidad la da el estiramiento, el crecimiento, la expansión, que tú puedas siempre, siempre, siempre ir a más. Eso es lo que te va a hacer feliz. Entonces, la mayoría de la gente, como te digo, jamás va a cumplir sus propósitos de año nuevo y es porque cometen 5 errores más 1, o sea, 6 errores. Y te voy a hablar del primero, os he apuntado aquí para acordarme de todos. El primero de todos es que no hay compromiso. Debes entender una cosa, ¿por qué el día 20 todo el mundo vuelve a la normalidad? Porque todos nosotros estamos programados, tú no estás destinado a cumplir esas metas, tú estás programado para no cumplirlas. Entonces, a menos que hayas establecido primero un compromiso real, cuando la gente quiere lograr algo, yo siempre les digo, comprometete primero y luego busca la manera. Porque si estás buscando la manera antes de comprometerte, verás tantas dificultades, dirás, no puedo, no tengo, ahora no es el momento, ahora no sé qué, y lo dejarás para más adelante o lo dejarás para siempre. Por eso, siempre que he querido cambiar algo en mi vida, primero me he comprometido y luego buscar la manera. Esto me ha pasado hasta con mis propósitos de formación. O sea, a veces he querido acceder a eventos o a mentorías o a lo que sea que costaban, yo qué sé, 10.000 dólares y digo, no tengo 10.000 dólares. Entonces, si yo no me comprometo primero, yo primero me comprometía y decía, quiero ir ahí, quiero estar ahí o quiero acceder a esa información. Vale, entonces, para acceder ahí, el compromiso ya está hecho. Ahora, para acceder ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito 10.000 dólares y esto y esto, no tengo 10.000 dólares. Da igual, porque ya estoy comprometido. Entonces, ahora aplico la primera creencia de un alma imparable, que es si no encuentro la manera de la creer, si no me la invento. Entonces, ahora, como eso ya está hecho, o sea, eso ya no hay discusión de que yo voy a hacer eso y además lo voy a hacer en tiempo y forma, no cuando se me dé, sino qué día lo voy a hacer. Lo voy a hacer, entonces ahora voy a buscar la manera de conseguirlo. Cuando la gente, por ejemplo, está en el Intensivo Boletín Parable y les ofrezco la mentoría de tu primer bestseller, la mayoría no tienen el dinero disponible en ese momento, pero les digo, comprometete a ser bestseller mundial y ahora vamos a ver cómo encontramos el dinero. Es lo mismo con todo, lo mismo. ¿Quieres cambiar tu físico, tu aspecto físico? ¿Quieres adelgazar de una vez por todas? Comprometete primero y luego ya miras cómo lo haces. Pero primero compromiso. Compromiso, compromiso, compromiso. Compromiso es eliminar el resto de posibilidades. Hay que hacer sacrificios en esta vida. Sacrificar algo significa dejar de hacer algo en pos o a favor de otras cosas. Entonces, lo único que tienes que hacer es establecer cuál es tu orden de prioridades, qué es lo más importante y lo primero va primero. Punto. Segundo error que comete la gente o segunda cosa que deberías hacer. No hay un plan real. No hay un plan real. La gente dice, voy a hacer esto, vale, me comprometo, vale. Y ahora, ¿qué vas a hacer para alcanzarlo? Tienes que tener un plan real diario. ¡Diario! ¿Qué vas a hacer todos los días? Estoy hablándote en este vídeo de lo que apunté ayer cuando preparé lo que iba a decir hoy. No me preparo el discurso. Me preparo los puntos. Mañana les tengo que hablar porque estamos a día dos. El motivo por el que el día dos sigo grabando un vídeo en directo es porque tengo un compromiso de hacerlo durante todo el año. Y el segundo motivo por el que lo estoy haciendo es porque lo he apuntado aquí, en mi planificador. Entonces, el segundo motivo por el cual la gente no cumple sus metas o sus propósitos de año nuevo es porque no tienen un plan y no están planificando diariamente. ¡Diariamente! La gente negocia el precio de adquirir un planificador. Me dicen, bueno, lo hago en unas hojas en blanco. Ese es tu nivel de compromiso. El de, no compro esto para tener unas hojas en blanco porque no considero que mi dinero vale más que un planificador. Porque no entiendes la importancia que tienes un planificador. Y te gastas el dinero de un planificador en una cena fuera de casa. Esa es una estupidez. Pero la gente actúa así. Entonces, segunda cosa por la que... Segundo error. Primero, no tienes compromiso. Comprométete primero y después ya veremos cómo lo haces. Pero con el compromiso encontrarás la manera. Y si no la crearás, y si no te la inventarás. Segundo, no hay un plan. No hay un plan diario. No estás planificando diariamente cumplir eso. Por eso se te escapa. Tercero, no hay un porqué. No hay un porqué. Tú tienes que decir, quiero perder peso. Pero ¿por qué quiero perder peso? ¿Y para qué quiero perder peso? ¿Qué quieres perder peso? Para lucir, para... La gente, ¿sabes cuándo pierde peso? Funcionamos por presión. Cuando se acerca la época del verano, tienen que ir a la playa y se miran al espejo y dijo, me da vergüenza salir hacia la calle y pierden peso. Pero es un orden de prioridades. ¿Por qué la gente, el día 1 de enero, no establece las prioridades de perder peso y lo pierde? Porque la playa queda muy lejos. La gente tiene una visión muy cortoplacista. Primero, nunca debes perder peso para agradar a los demás. No debes perder peso para verte bien. Debes perder peso para sentirte bien. Son cosas muy distintas. Tienes que estar bien. No perdas peso para verte bien. Pierde peso para estar bien. Bien, la gente de éxito pierde peso para tener más energía. La gente fracasada pierde peso para agradar más a los demás. Esto es una realidad como un templo. Garantizado que si empiezas a cambiar tu mentalidad tendrás resultados nuevos. Entonces, necesitas siempre un porqué. Este año te vuelves rico. ¿Por qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué quieres? Expandir más tu propósito y que lo que estás haciendo llegue a más personas, hacer más publicidad. ¿Qué quieres? Ayudar más a tu familia. ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué? Siempre tiene que haber un porqué a cada uno de los propósitos de Año Nuevo asociados. Siempre. Compromiso primero, un plan específico después, diario, con los planificadores. Tercero, necesitas un porqué. Frederick Meats decía, cuanto más grande es el porqué, más fácil es el cómo. Necesitas un gran porqué para que el cómo sea mucho más fácil. No quiere decir que sea fácil, quiere decir que cumplirás con el compromiso. Porque para ti es más grande lo que vas a conseguir que el esfuerzo que te va a llevar a llegar ahí. Cuarto, perdón, no lo estás contabilizando, no lo estás midiendo. Si no lo puedes medir, no existe. Acuérdate de la física cuántica, el efecto observador. Allá donde va la atención va la energía y eso crece, se expande, en eso te conviertes. Entonces, necesitas poder medirlo. No digas, este año voy a ser más rico. No, ¿cuánto más rico? ¿Cuánto más rico? Y, oye, si tú estás pobre, si no has hecho un negocio en tu vida y estás ganando 500 o 1000 dólares al mes, no digas, este año gano un millón de euros. Porque no es verdad. La única estrategia es para ganar un millón de euros en un año. Es, o que recibas una herencia de algún familiar que no sabías que conocías, o que ganes la lotería. Las dos estrategias son de mediocre. ¿Cuánto más quieres ganar este año? Comprométete con eso y luego planifica cómo vas a llegar ahí y busca a un mentor que te ayude a llegar ahí. ¿Quieres ganar más dinero? Estudia la saga de cómo ser millonario. ¿Quieres aprender a establecer los planes? Estudia el entrenamiento del propósito de vida. Aquí te enseño cómo planificarte, cómo ordenar tus ideas y cómo accionar y cómo enfocarte como un rayo láser a esos puntos para que llegues a alcanzarlo. Ahora, quinto punto. Tienes que cambiar el entorno. Eres tan bueno como lo es tu entorno, eres tan grande como lo es tu entorno, mejor dicho, eres tan bueno y tan grande como tu entorno te deja serlo. Porque tu entorno es una gran limitación a la hora de tu expansión. El entorno es un reflejo de ti de quién eres ahora mismo. Vibraciones similares vibran juntas. Entonces, si tú quieres cambiar cosas, debes cambiar el entorno. Si tú quieres perder peso este año, como te juntes con gordos, come pizzas y come hamburguesas, ¡no lo vas a lograr! Si tú quieres ganar dinero, como te juntes con pobres, que lo único que hacen es quedar para tomar una cervecita en el bar y pasarlo bien y criticar a los ricos y criticar al gobierno y criticar a los que tienen mucho dinero y empezar con ideas comunistas y ideas que no lo vas a lograr, debes cambiar el entorno. Júntate con el entorno millonario. Crea un grupo de almas imparables que estudien las sagas y que quieran ser millonarios. Créalo. Créate con ellos. Que sean tus nuevos amigos. Hay una razón por la que los viejos amigos son viejos amigos. Hay una razón por la que la gente del pasado está en el pasado. Hay una razón. Es porque ya no vibran contigo. Cambia tu entorno y cambiarás tu vida. Y el sexto. El 5 más 1 que es el sexto. Necesitas englobar todos esos propósitos de año nuevo que vas a cumplir este año 2021 a un propósito superior. Todo debe girar en torno a un propósito superior. Todo debe girar en torno a un claro propósito principal en la vida. Y todo lo demás deben ser satélites que vayan hacia ese gran propósito principal. Todo. Porque si tú estás mirando metas a un año son metas pequeñas son metas aburridas o son metas que no vas a cumplir porque te has alucinado y has puesto una meta de pues eso estoy ganando mil dólares al mes el año que viene gano un millón. Es de mediocre decir eso. Hay un proceso. Por eso en la saga de cómo ser millonarios digo el primer millón en menos de cinco años porque en menos de cinco años si empiezas desde cero no lo vas a lograr. O sea es una locura. ¿Entiendes? Hay un proceso hay un principio de gestación. Por eso les digo a todo el mundo estudiar la saga la voz de tu alma lo primero porque si no entendéis los principios ni siquiera sabréis ni planificar sabréis. O sea hay que aprender a hacer las cosas. Todo tiene un proceso paso a paso paso a paso ferozmente. Garatín ferociter paso a paso ferozmente. Ahora todo necesita tener un propósito superior y necesitas que la visión final sea grandiosa. Las metas pequeñas son aburridas y no se cumplen. Lo que vas a tener que hacer el precio que vas a tener que pagar lo que vas a tener que esforzarte para realmente revolucionar y cambiar tu vida es tan grande que si lo que vas a lograr no es realmente memorable épico bíblico grandioso imparable apoteósico te vas a rendir y vas a dejar el día 20 de enero vas a seguir haciendo la misma vida de siempre garantizado porque es lo que le pasa a todo el mundo excepto a las almas imparables que aplican lo que te enseño. Ahora importante necesitas englobar todo eso a una gran meta superior a un gran propósito superior y si no sabes cuál es te vuelvo a insistir invierte en ti y invierte en entrenamiento del propósito déjate de historias déjate de postergar déjate de excusas y de justificaciones invierte en ti ¿en qué vas a invertir este dinero? dices no lo tengo pues razón de más para tenerlo ¿en qué vas a invertirlo? ¿en qué te lo vas a gastar? ¿en vacaciones? ¿en fiestas? ¿a lo largo de todo un año? ¿en tabaco? ¿en alcohol? ¿en salidas fuera de casa? ¿en qué te lo vas a gastar? invierte en ti y empieza a cambiar tu vida si real tú ya te has dado cuenta van pasando los años y sigues siendo la misma persona te habrás dado cuenta de esto habrás hecho algún pequeñito cambiito y poco pero poco más ¿quieres una revolución en tu vida de verdad? entonces debes tomar el compromiso y tener la determinación de ir con todo y hacer lo que sea necesario para poder cambiar y debes entender una cosa si no te esfuerzas diariamente en mantener la atención en planificar y en lavarte el cerebro para meter todo esto en la información tu mente te va a llevar a tu pasado y tu pasado determinará tu futuro esa es la razón por la que no cambias porque mantienes la atención en el compromiso que tú has adquirido durante unos días y luego vuelves a la normalidad ¿y cómo prepararnos mentalmente para que esto no suceda? entendiendo que o nos lo tomamos muy en serio y empezamos a tomar una verdadera resolución un verdadero compromiso de verdad una determinación un compromiso de que este es el año en que empieza a cambiar todo o entonces no pasará ¿cómo sé que una persona está comprometida de verdad? porque no negocia el precio o sea cada vez que yo he querido cambiar algo no negocio el precio ¿qué hay que hacer para llegar ahí? pues lo hago es que no tengo los recursos no tengo el tiempo no tengo el dinero y tal no importa comprometete primero y luego lo consigues o sea quiero llegar ahí necesito eso para llegar ahí pues lo que tengo que hacer para llegar ahí es lo que tengo que hacer punto no hay atajos sácate de la mentalidad de atajos y empieza a hacer que las cosas pasen ahora espero haberte inspirado con estas 5 más 1 acciones que tienes que hacer para que realmente este año sea el 2021 el mejor año de tu vida antes del 2022 porque si adquieres los hábitos que te estoy enseñando el 2022 siempre será mejor que el anterior y el 2023 siempre mejor y el 2024 todos los años van a ser mejores que los anteriores porque tendrás los hábitos de hacer que las cosas pasen los hábitos de una verdadera alma imparable ahora si quieres aprender mucho más te espero tres cosas primero entrenamiento del propósito todo estamos en enero aprovecha todo el mundo debe empezar con esto debes empezar creando una visión el rey Salomón el hombre más rico y más sabio de la Biblia decía un pueblo sin visión perecerá si no tienes la visión hiper mega super clara entonces vas a perecer perecerá tu economía perecerá tu salud perecerán tus relaciones garantizado empieza por el propósito y deja de negociar el precio segundo planifica todos los días con tu planificador usa el planificador usa el planificador usa el planificador todos los días y tercero dentro del planificador una cosa que no puede faltar es tu lavado de cerebro diario lávate el cerebro diariamente con todos los libros de las sagas diariamente sustituye la televisión por la lectura los líderes son lectores los fracasados miran televisión deja de mirar tanta televisión y empieza a cambiar tus hábitos y empieza a lavarte el cerebro con libros pero no con Harry Potter con libros con libros de no ficción con libros de crecimiento personal de autoayuda de crecimiento empresarial de mentores que tienen resultados empieza saga el lado de tu alma saga secretos revelados saga como ser millonario y dales la vuelta 30.000 millones de veces no prestes libros el que no es capaz de comprar un libro no tiene el compromiso para transformar sus vidas no le engañes no le dejes vivir en su fantasía de cuento de hada de haciendo poquito voy a conseguir mucho el dinero paga el dinero crea el compromiso el dinero viene de la palabra compromiso viene del latín compromisium que era un saquito de dinero que se daba cuando dos personas adquirían un compromiso entonces adquiere todos los programas estudialos el hecho de que pagues hará que los utilices y este año vamos a hacer que el 2021 sea el mejor año de tu vida te estoy avisando el día 2 de enero que quieres que llegue otra vez el día 31 de enero del año 2021 y seguir siendo la misma persona si quieres cambiar las cosas deja negociar el precio y paga el precio y si hoy pagas el precio mañana podrás pagar cualquier precio si ahora haces lo que la mayoría hace en el futuro si ahora haces lo que la mayoría no está dispuesto a hacer en el futuro podrás hacer lo que todo el mundo querría hacer pero nadie puede hacer y tú sí podrás hacer porque pagaste el precio en el pasado es muy fácil si ahora tu objetivo de vida es ser cómodo tu vida va a ser muy incómoda pero si ahora te pones incómodo tu vida terminará siendo muy cómoda garantizado así que te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir todo en la web el entrenamiento el propósito las sagas y los planificadores enviamos a todas partes del planeta haz una inversión en ti empieza el día 2 de enero ya deberías haber empezado el día 1 estamos a día 2 ya ha pasado un día del año y van a seguir pasando y pasando y pasando y cada año será igual a menos que hagas las cosas diferentes decide por primera vez quizás en tu vida de que este año no se te escapa y de que este año vas a hacer que las cosas pasen vete al enlace a mi web y te veo dentro de las sagas y dentro del entrenamiento del propósito y diariamente en cada uno de los planificadores escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio tiene debe y debe ser ya ahora hoy este año en día 2 de enero tienes que hacerlo hoy tu cambio empieza hoy que pases un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar cuantas veces no supiste a donde ir ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siente siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman